Buenas noches, soy Luis Estrada, comenzamos con la información del Departamento de Correccionales de Georgia, que dijo que un décimo reo ha fallecido por el COVID-19. La dependencia estatal dijo que se trata de un hombre de 61 años y quien ya padecía de condiciones de salud frágil. El reo estaba detenido en la prisión estatal de Bowling, en Millageville, y sería el primer caso que se da en esa cárcel de Georgia.